Mía Valentina Mía Valentina Y para aplacar la sed Y el calor que da al bailar Tendrá que comprar refrescos Que nunca pueden faltar Mía Valentina canta una canción De esas que me alegran y me llenan de emoción Y ahora que Isabela comenzó a bailar Hoy inventaremos una fiesta familiar Mía Valentina cántame otra vez Porque cuando cantas Se mueven solos mis pies Ya ves que Isabela Me quiere enseñar Unos cuantos pasos Porque yo no sé bailar